Hola, muy buenas. Yo soy Nacho Blanco, desarrollador Fullstack desde hace más de 5 años. Bueno, durante mi carrera profesional desde hace 6 años ya me he dedicado a todas las partes del desarrollo web, tanto en el frontend como el backend, base de datos, soy certificado también en SQL Server y bueno, pues la verdad que conozco bastante bien todo el flujo del desarrollo web y bueno, pues en este caso vamos a orientarnos a la parte del backend, vale, vamos a hacer un curso sobre conceptos del desarrollo de una API REST en Symfony 3, vale, en el framework de PHP. Así que bueno, los objetivos que tenemos para este curso, lo que vamos a querer tener una vez que acabes, pues es haber conocido las diferentes capas que contiene una API, pues las capas del modelo vista controlador, pues el controlador, pues todo lo que tenga que ver con el modelo, la base de datos, doctrina y demás, así como los servicios y demás. Luego también pues un poco todos los conceptos de forma teórica de Symfony, pues aplicarlos, pues si explicamos lo que es un controlador, hacer un ejemplo, ver cómo se haría, ver cómo se desarrollaría para que los conceptos estén claros. Luego también explicar un poco las utilidades que tiene Symfony, pues Symfony tiene la parte del debugger, de debug, luego también tiene toda la parte del profiler, pues bueno, echar un ojo con lo que nos ofrece y ver un poco qué jugo lo podemos sacar. Y luego pues también, pues eso, sobre todo el que a partir de este curso seáis capaces de crear vuestro propio API. Bueno, pues así los conocimientos recomendables a tener antes de empezar el curso, pues sobre todo php, lenguaje base del framework, vale, es bastante recomendable porque si no es un poco complicado conseguir el curso. Luego también la proclamación orientada a objetos, está bien que sepáis un poco lo que es, pues todo el tema de las clases, atributos, herencia, vamos, todo lo que es trabajar con objetos, pues porque Symfony está todo orientado a objetos, vale, ya es todo orientado a clases, todo orientado a implementación de interfaces, herencia y demás, pues bueno, muy recomendable que conozcáis lo que es. Luego también MySQL es lo que vamos a usar como motor de base de datos, vale, a diferencia de SQL Server que vamos a usar MySQL, bueno, pues si conocéis un poco el motor, pues mucho mejor. Luego también pues un poco lo que es un API REST, pues bueno, los objetivos pues de un API que es un poco a través de diferentes verbos HTTP ofrecer unos contenidos, vale, para que se ha usado por un framework frontend o por cualquier otro otro servicio, vale, y bueno, pues finalmente el índice pues es un poco introducción primero del framework, del entorno, vale, vamos, voy a enseñaros el entorno que yo tengo para este ejemplo, vale, entorno desarrollo que yo me he creado, un poco las utilidades que tiene Symfony y demás, luego pues un poco explicar Symfony a nivel de modelo vista controlador, pues es un framework orientado totalmente a ese patrón, pues eso, hablaremos un poco de las vistas, controladores, servicios, haremos ejemplos, vale, luego también toda la parte de los modelos, cómo crear entidades a partir de tablas, de base de datos, todo el tema de las rutas y demás, y luego pues un poco los diferentes flujos de los diferentes verbos o métodos HTTP, pues un GET, un POST, un PUT, un DELETE, bueno, haremos ejemplos de cada uno de ellos. Y luego pues crearemos un módulo, módulo más o menos completo donde esté todo el flujo desde una ruta hasta un controlador, la vista si corresponde, aunque en este caso las vistas al ser un API no tienen mucha importancia, luego la llamada al servicio, el modelo y la devolución de la respuesta en JSON. Eso sería un poco el flujo completo que vamos a intentar ver al final del curso. Y finalmente cómo documentar el API con su aguer, un poco conceptos así teóricos para que otra persona del equipo pueda saber qué servicios ofrecemos, qué van a devolver, qué reciben y demás. Así que bueno, finalmente pues nada, recordar que para seguir aprendiendo Symfony debéis de pinchar en el enlace por aquí, ¿vale? Y nada, pues allí nos vemos.